Para vos Cindy y la Barbie quemada de parte de Lidia de Barrio Hay bachacuda que le canto a los muchachos, que por ser pobres hoy se encuentran encerrados Hoy que estoy libre yo le mando un gran abrazo, para que sepan que jamás los he olvidado Cumplí la pena que me dieron desfugado, juro que extraño todos esos buenos ratos Estando en este rejazo he pasado junto a ustedes, donde hoy están, donde hoy están Desespero y no puedo soportarlo, me pierdo el paso a la cosa y al escabio Tengo un delirio que lo cura total, estoy del bocho, me quiero rescatar, no me van a atrapar No me van a atrapar Y un saludo para los tíos del pabellón número 4, de la alcaldía comodorece papá Y arriba las pajas Chavas dos veces que lo vi que me soltaron, y desde entonces yo no encuentro ni trabajo Estando adentro por lo menos se morfaba, hoy que estoy libre hasta el momento me rescato Aunque me tiento de meter hay un cañazo, pero me siguen como perro, siga un gato La tiene clara que si no como, tengo que robar Tengo que robar Desespero y no puedo soportarlo, me pierdo el paso a la cosa y al escabio Tengo un delirio que lo cura total, estoy del bocho, me quiero rescatar, no me van a atrapar Me desespero y no puedo soportarlo, me pierdo el paso a la cosa y al escabio Tengo un delirio que lo cura total, estoy del bocho, me quiero rescatar, no me van a atrapar No me van a atrapar Moveme la colita, moveme la colita, y te hago chac, chac, chac Y si me agarran, nos vemos pronto ¡Oh no, rulo!